del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de Él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía, La miez es abundante, y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella, y díganles, El reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este trozo del Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor nos recuerda esa llamada que nos hace a todos nosotros para que seamos sus discípulos. Y como discípulos, tomemos conciencia de que hemos sido llamados para proclamar la palabra de Dios. Desafortunadamente, a lo largo de muchos años, hemos tenido todos como la conciencia de que quienes deben cumplir ese mandato de ir a anunciar el Evangelio correspondería únicamente a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos. Y se nos ha olvidado que ese mandato del Señor proviene del bautismo en el momento mismo en el que hemos recibido la gracia de Dios, hemos sido constituidos hijos de Dios, hemos recibido el don del Espíritu Santo. El Señor nos acoge y nos llama para que no solamente escuchemos la palabra de Dios, para que la oigamos, sino para que llevándola a nuestro corazón sintamos el gozo y la alegría de ir descubriendo y encontrándonos día tras día con el Señor. Y esa dicha, ese gozo, tenemos que expresarlo, tenemos que manifestarlo a las demás personas. Y por eso, hoy la iglesia, a lo largo de los documentos que van saliendo de parte de la Santa Sede y de la reflexión en todas las iglesias, hemos ido tomando conciencia, no sólo de que todos por el bautismo somos discípulos, sino que estamos llamados a anunciar con gozo la palabra de Dios. Y es justamente eso lo que nos dice este trozo del Evangelio, en donde el Señor dice que vayan a anunciar la buena nueva. Y que después de haber estado Él con los discípulos, los envía a ellos de dos en dos, como recordando que no es una tarea simplemente individual, no es algo que se me ocurre a mí decir, sino que es aquello que debe brotar de una comunidad que escucha la palabra de Dios, que es consciente de la misión que ha recibido y que en nombre justamente de la iglesia y siguiendo el mandato del Señor, se va a predicar el Evangelio. Muchas veces puede haber la dificultad de pensar que necesitamos una preparación exhaustiva para cumplir esa tarea. No, lo que nos pide el Señor es que expresemos de corazón aquello en lo que creemos y que esa tarea la cumplamos comenzando en el hogar. Ustedes, queridos hermanos, en sus familias, con sus hijos, con las personas que se encuentran a su alrededor, basta por una parte que den testimonio de vivir de la mejor manera la palabra del Evangelio, pero al mismo tiempo de educar a sus hijos en la fe. Ustedes son los primeros transmisores de la fe de sus hijos y esa es una tarea que deben cumplir como discípulos del Señor. Pero para ello necesitamos alimentarnos permanentemente de la palabra de Dios. Tenemos la Sagrada Escritura. Cuando venimos a la Eucaristía siempre escuchamos un trozo de la palabra divina pidiéndole al Señor que llevándola al corazón la hagamos vida porque predicamos no solamente a través del Evangelio, perdón, a través de la palabra, sino de una manera importantísima a través de nuestro testimonio. ¿Qué sacaríamos con nosotros con decir es que el Señor nos pide esto, que nos amemos, que seamos serviciales, que respetemos a las demás personas? Si después vamos únicamente a criticar, a ver cómo sacamos provecho, si nos dejamos llevar por esa corrupción que está carcomiendo a nuestra sociedad, si somos infieles a nuestros compromisos. no, por el contrario, el testimonio de vida, el amor, el servicio es lo que nos debe identificar como cristianos y de esa manera ratificar aquello que nos pide el Señor. Pero tenemos que orar igualmente, ese contacto con el Señor, ese pedirle que a través de nuestra palabra y de nuestro testimonio podamos hacerlo presente en el mundo de hoy, en un mundo que tiene muchas dificultades en el que la palabra de Dios es rechazada, en la que muchas veces quizá tenemos miedo de predicar o de dar testimonio porque vamos como contracorriente y eso es lo que nos pide el Señor muchas veces, que no podemos simplemente hacer lo que hacen los demás, sino que tenemos es que hacer aquello que el Señor nos dice, tenemos que seguir las huellas del Señor y que en medio de las dificultades no nos callemos, estamos hoy en una situación en muchas partes del mundo e incluso en países de tradición cristiana donde hay persecución contra la iglesia, en donde los cristianos sufren y tienen dificultades enormes para ser testigos de su fe, tenemos por eso que pedirle al Señor que ya que todavía estamos en un ambiente en el que de una otra manera podemos verdaderamente dar testimonio lo hagamos con autenticidad que lo hagamos con sinceridad y que si muchas veces no podemos dar el testimonio de seguir las huellas del Señor nos reconciliemos a través del sacramento de la reconciliación y sigamos adelante sintiendo la necesidad de tener al Señor en nuestro corazón para poder ser sus testigos y no preocuparnos únicamente por las cosas del mundo por tener cada vez más cosas por poder llevar una vida placentera no, lo importante es que busquemos cómo ayudar a nuestros hermanos ser serviciales amándonos los unos a los otros siendo capaces de reconciliarnos de perdonar y eso todo tenemos que pedírselo al Señor y ese testimonio será aquel que va a ayudar a ratificar que como discípulos estamos cumpliendo esa misión de ser verdaderamente misioneros de poder predicar la palabra de Dios con nuestra palabra y con nuestro testimonio pidámosle a la Santísima Virgen María Nuestra Señora ella que llevó la palabra de Dios en su vientre pero sobre todo que la hizo carne y la llevó a su corazón que nos acompañe en ese camino de nuestro testimonio como cristianos que nos dé el valor de poder decir sí Señor aquí estoy para cumplir tu voluntad y que como ella llena del gozo del Espíritu Santo podamos nosotros cumplir esa tarea de ser auténticos discípulos misioneros un pelo sueños con nosotros eso